Azteca 50 y la Asociación de Comerciantes de la Calle 23 la invitan a celebrar el 5 de mayo en Richmond. Domingo 1 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde entre las calles 23 y Clinton. ¿Qué tal amigos? Les saluda Gonzalo de GenoTires para invitarlos el domingo 1 de mayo a celebrar nuestro décimo aniversario. Vengan y diviértanse, va a haber mucha diversión para los niños y para los adultos. Gracias. Domingo 1 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde entre las calles 23 y Clinton. ¡Gracias!